y qué tal reparadores como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno muchachos pues este vídeo a lo mejor no va a ser algo muy común de lo que solemos hacer aquí en el canal pero pues bueno creo que este es el momento perfecto para mostrarles esta herramienta que ya tengo un tiempo que la compré la verdad es que ya tengo un tiempo que la tengo aquí el código aquí te va a estar el modelo y el precio te va a estar apareciendo por aquí por esta parte este es un mototool o también conocido como un dremel aunque dremel es la marca pero es un mototool vaya o una herramienta giratoria no sé cuál será la mejor manera de decirlo pero pues sería sería eso básicamente de la marca surtec este lo compré yo porque de repente se ocupan hacer cosas en la casa está haciendo como que es una herramienta más para la casa que del día a día aunque pues si le ha llegado a utilizar por ahí en algunas cosas de refrigeración cuando hay que hacer cortes de plástico y demás y pues bueno este es de la marca surtec vuelvo y repito ese es el que yo necesito porque son cosas para casa por supuesto que hay equipos mucho más potentes pero siempre te voy a tener siempre te voy a recomendar que compres lo que cubra tus necesidades y este la verdad es que está inclusive hasta sobrados es muy buen equipo y el precio es relativamente barato este es viene así en su maletín voy a girarlo para poderlo abrir y les muestro lo que lo que tiene bueno como pueden ver pues aquí está la herramienta no van a ver nada empacado porque como les menciono ya tengo tiempo que la compré viene aquí la herramienta ya te incluyen por aquí unos accesorios donde vienen limas vienen lijas disquitos de corte limitas para para desbastar piedra para acero vienen varias y varias cositas y su llave por aquí está la herramienta rotativa junto con su cable ahorita está la otra se las muestro y viene por acá lo que es una prensita este si lo vamos a utilizar ahorita para lo que vamos a hacer una extensión flexible esta de aquí que es ahorita no la voy a ocupar y bien bueno viene por acá otras chunches vamos a quitar el estuche ese ahorita no lo vamos a usar únicamente vamos a ocupar la plantita y del juego de limas vamos a utilizar esta la que está en forma de punta es lo que vamos a utilizar los demás bueno y obviamente su llavecita para apretarlo los demás ahorita no las vamos a utilizar vamos a ponerlo por un lado y aquí está la herramienta como tal es una herramienta que es muy ligerita no es no es este pesada es de velocidad variable obviamente va de nueve mil a treinta y dos mil revoluciones por minuto la verdad es que gira muy rápido aquí tenemos el switch de on y off y aquí vamos a poder ir subiendo las las velocidades entonces el día de hoy que vamos a hacer bueno pues en mi en mi caso no sé si a ustedes les ha pasado tengo dos hijos que van están en el en el kinder apenas y a ellos pues seguido se le extravían sus colores lápices la regla en fin todos los útiles pero después aparecen pero para saber cuál es cuál bueno pues mi esposa se le ha ocurrido varias cosas se los amarra a cordoncitos les hemos puesto etiquetas allí de con cinta pero la verdad es que nada funciona hasta que dije bueno pues yo tengo esta porque no grabamos el nombre por ejemplo miren por aquí que este lápiz se alcanza a ver por allí con la luz mi hijo se llama eren el más pequeño como pueden ver pues ahí ya se grabó esto nos estuvo grabando mi esposa este lo grabé yo entonces pues hoy les voy a mostrar cómo hacerlo pueden ayudarse de esta esta pues sirve para más cosas no sé no nomás es esto pero esto es un ejemplo después vamos a aflojar por aquí primero el el broquerito vamos a meter la la lima y vamos a apretar aquí trae el botón de traba lo presiono hasta que se atore muy bien y ahora sí vamos a apretar con la llavecita ahí está ya lo tenemos ahora yo me voy a ayudar con como les mencioné aquí de esta prensita para terminar de marcar estos colores que son los que nos hacen falta esto pueden grabarlo obviamente en los colores puede ser en el plástico porque eso te permite marcar sin que se rompa después marcar todo reglas en fin puedes grabar de todo entonces hoy te voy a ayudar de esta prensita aquí nada más para que me lo me lo sostenga y pues vamos a conectarlo al voltaje esta es de 110 voltios y como les mencioné pues aquí abajo aquí arriba ahorita desaparece el modelo ahí ya lo tenemos conectado y se nos va a iluminar aquí ahora tenemos en velocidad 8 yo me voy a ir a la velocidad 25 les muestro el máximo el máximo sería aquí 32 y si nos vamos al mínimo sería el 8 vale entonces yo me voy a ir ahorita a la velocidad 25 y este lo que me gusta es que tiene un arranque suave no va a arrancar de golpe escuchemos ahí está y pues vamos a hacer ahora sí un grabado en este caso con el nombre y Ahí está Lo apagamos Y como pueden ver Pues ahí quedó ya Grabado Esto como les mencioné Pues podemos hacerlo Pues en cualquier cosa En cualquier cosa prácticamente se puede grabar Inclusive podemos grabar metal Podemos grabar nuestras herramientas Podemos grabar Pues en este caso todos los útiles escolares O en fin Hacer diseños Yo no tengo la experiencia del mundo para poder hacer una cosa Pero por ejemplo aquí en el centro de Guadalajara Hay lugares donde hasta te graban tu nombre En granitos de arroz La verdad es que es una herramienta Desde mi punto de vista Vuelvo y repito, para la casa Por aquí mi esposa lo ha utilizado hasta para limar uñas En fin Tiene muchísimos, muchísimos accesorios Estos son los que te incluyen Pero obviamente venden muchísimos más Pero pues no es ustedes Aquí tiene su ganchito para colgarse No es ustedes que les parezca Esta es de la marca Surtec Una muy buena opción desde mi punto de vista Pero pues ya saben que a lo mejor la opinión la tienen ustedes Ya saben que si tienen alguna duda Pues de todas formas pueden dejármela acá abajo en los comentarios Muchas gracias por estar viendo este video Y hasta la próxima Gracias por ver el video